Muy buenos días para cada uno de ustedes en esta mañana jueves 19 de febrero. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Jóvenes. El tema que estaremos estudiando hoy es el equilibrio entre la educación práctica y teórica. En ingeniería hay un concepto llamado exigencias opuestas. Por ejemplo, cuando los ingenieros construyeron el Tokyo Gate Bridge, tuvieron que desarrollar un diseño que fuera lo suficientemente alto como para que los grandes barcos pasaran por debajo, pero al mismo tiempo, no tan alto como para interferir en la ruta de los aviones que aterrizan en el aeropuerto cercano. Esto requirió cálculos cuidadosos, ideas originales y compensaciones inteligentes. Cuando estudiamos la palabra de Dios y el consejo inspirado, parece que hay muchas demandas y expectativas para los jóvenes adventistas. Lamentablemente, algunas de estas demandas parecen contradictorias. Por ejemplo, los jóvenes adventistas deben ser versátiles en asuntos manuales para poder sobrevivir realizando algún tipo de trabajo manual. Por otro lado, también se espera que seamos conocedores y educados, tener ideas amplias y progresistas, y estar al tanto de los desarrollos modernos, a fin de poder discutir estos temas inteligentemente con cualquier persona. Lograr ambos objetivos parece imposible, porque el trabajo manual, cansador y la vida simple del campo a menudo están asociados con movimientos totalitarios anti-intelectuales, mientras que el llamado al desarrollo intelectual a menudo va de la mano con el desprecio al trabajo físico. Debemos ubicarnos de manera estratégica para ofrecer la mayor cantidad de servicio a otros, mientras aprovechamos las muchas oportunidades que se nos presentan para aprender y explorar, incluso antes de terminar nuestra educación formal. Pero hay muchas teorías y conceptos escritos y dichos que nos pueden engañar. La palabra de Dios nos instruye en cuanto a que los evitemos. Leamos lo siguiente. El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto es un imprudente. Proverbios 12, 11. Ahora vamos a ir a Proverbios 14 y vamos a leer el versículo 7. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Allí mismo en Proverbios leamos ahora el capítulo 19, versículo 27. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de la palabra del saber. Y por último, de tarea todos podemos leer Proverbios 23. Hemos llegado por hoy al final de nuestro estudio, dependiendo de la hora en tu país, ten un muy bello día o una hermosa noche. Con la ayuda de Dios aquí te espero mañana. Hasta pronto.